Ah, se acabó la música, parece que no quiere bailar. ¡Eso! Ella se ha comido todo. Él baila, él baila y ella se lo coja. ¡Eso! Ahora en pareja. Que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te buscas por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera. ¡Eso! 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 Gracias.